Ahí donde están, pónganse cómodos, hoy muchos que me están viendo yo sé que se sienten enfermos y hoy en día nosotros tenemos el gran don de la medicina y no me canso yo a decir a todas las personas que vienen conmigo y que padecen de la depresión o de la ansiedad que deben de acudir con un médico y que la medicina es un don de Dios, todas las medicinas de la depresión y de la ansiedad son dones de Dios y si no funciona una, haga la otra. La tomas por dos semanas, no te está funcionando, ve con el médico de nuevo para que te descende otra y prueba otra, todo eso es de Dios. La medicina es un don de Dios, me acuerdo que yo estaba conversando con una señora sobre también eso de que las mujeres también tienen que tener la revisión de las cosas femeninas, no de que estaba yo conversando con ella de la necesidad de también de revisarse no de las cosas de la mujer, no y ahí estamos conversando nosotros y le digo a ella preguntándole, le digo, ay señora, le digo a usted, le digo, y usted qué opina del Papa Nicolau, o sea, el examen, ¿no? ¿Qué opina, le digo a ella, qué opina usted del Papa Nicolau? Y ella me dice, ay Padre, sinceramente, a mí me caía mejor el Papa Juan Pablo II. Ay, si les dio misa pongan, si les dio misa pongan las caritas de la misa porque después veo, no, hay mucho que nos está entristeciendo en estos, en estos tiempos. Yo quiero ser un instrumento de alegría en sus vidas, en estos tiempos muchas personas ahí están encerrados, andando, metidos como en un sepulcro, todos decaídos. Dios viene a nuestras vidas a levantarnos el ánimo, nos dice, ánimo, que yo estoy con ustedes, hasta el fin del mundo. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que debemos de tener nosotros es el miedo, nada más. De lo único que hay que tener miedo es el mismo miedo, cuando te llenas de miedo, porque no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque Dios es más poderoso que cualquier virus, que cualquier pandemia, que cualquier enfermedad. Él puede todo o no puede. Claro que puede. Él puede todo y puede liberarnos de todo lo que sentimos. El gran error que muchos cometen es acudir con personas o fuerzas que no te pueden ayudar, como curanderos, o hechiceros, o grupos, o santeros. Todo esto viene del mismo demonio. Y estas personas no te van a ayudar, solo se quieren aprovechar de ti y de la situación desesperante que sientes que tienes en la vida. El mejor médico de nosotros, el mejor psicólogo, el mejor de todos es Dios nuestro Señor. A Él venimos esta noche y Él puede y va a hacer todo, liberarnos así como liberó a este hombre endemoniado con espíritus inmundos. Les tengo yo una pregunta a ustedes. A ver, les estoy preguntando yo una pregunta. Respóndanme con una respuesta. Ahí donde están. ¿Por qué ese hombre no tiene nombre? ¿Por qué en la Biblia no le dieron nombre? ¿Cuál es ese hombre endemoniado? ¡Eres tú! Porque todos nosotros traemos el demonio que nos decae, ¿no? La posesión, cuando Él toma posesión de tu vida y te pierdas con miedo, con temores, al decirte que no puedes. Nosotros los que estamos metidos en la vida de la fe en la iglesia, nosotros ocupamos más y más de exorcismos. El exorcismo quiere decir sacarte el demonio. Yo cada vez siento que ocupo en la iglesia, no es que Dios venga y que me sacuda cuando entra la febre o la ansiedad. Este hombre traía algo como nosotros traemos. Por eso soy yo. Por eso soy yo. Porque hay fuerzas que se apoderan de nosotros en esta vida. No es que Dios venga con su poder a sacar la fuerza maligna de nosotros. Acá Jesús se encuentra a un hombre que se arrodilla en frente de Él y tiene, dice en la Biblia, ¿qué? Un espíritu inmundo. Inmundo. In quiere decir adentro. El español viene del latín, ¿no? Que el espíritu inmundo quiere decir un espíritu del mundo. Nosotros sabemos que los espíritus inmundos no pueden ofrecerle adoración y culto y gloria a Dios. Todavía con los malos espíritus adentro de ti, los espíritus mundanos, están agarrando la onda, inmundos del mundo, ¿no? ¿Eres capaz de venir a la iglesia y adorar a Dios? ¿Puedes ser capaz de ofrecerle culto? Mandar a tus hijos a que hagan los sacramentos, tener la fuerza del mal, ser poseído por los malos espíritus, por el demonio, por Satanás. Puedes todavía bautizar a tus hijos, mandarlos a que hagan la primera comunión y la confirmación, como muchos de ustedes dicen. Yo tengo todo, dicen. Yo tengo el bautizo, la primera comunión y la confirmación. Si no tienes al Señor Jesús, no tienes nada. No seas carrujo. ¿Cuántos viven en el mundo y tienen los sacramentos? ¿Qué quieres? ¿Una galleta porque tienes sacramentos? ¿De qué te sirve si vives en la casa como perro y gato, con la esposa, ah? La evidencia que estés libre de demonios. No es que tienes una pata en la iglesia, sino que tienes dos patas en la vida de Cristo. Hay muchos que tienen una pata en la iglesia y otra pata en el mundo. Muchos tienen una pata en la vida de Dios y otra pata en la vida del mundo. Sí, yo creo que muchos lo están viendo ahorita, que se sienten muy de la iglesia. ¿Y de qué te sirve? Ah, mira tu vida. Eso es ser endemoniado cuando todavía tienes una pata en el mundo. ¿Cuáles espíritus inmundos? Dice la Biblia bien claro, no se puede servir a dos amas o le fallas a uno o le fallas a uno. No se puede servir, dice la Biblia. Eso no lo digo yo. Yo solo les repito las palabras de Cristo de la Biblia. Dice la Biblia, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Y cuando eso haces, tienes el demonio adentro de ti. Pero Dios es más poderoso que cualquier demonio inmundo. Y hoy el demonio está perdiendo. ¿Sabes por qué? Está perdiendo la batalla. Porque tú veniste a adorar a Dios. A ti, a ti, a tu casa. Y tú sabes que yo tengo el poder del sacerdocio. El poder de Cristo resucitado. De invocarlo a liberarte a ti y a tu casa. Esta noche es un espíritu inmundo que se quiere aprovechar y apoderar de ti y de tu familia. Y tú sabes que el demonio era el líder original del culto en el cielo. Él era el que conducía el volo celestial. Ese era el trabajo del demonio. Era el líder de la alabanza en el cielo. ¿Y qué pasó? Se rebeló. Y por rebelar, rebelar, rebelarse en contra de Dios. Dios lo botó del cielo al infierno. Porque hizo un error. Y Dios lo despidió. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Entre tú y el demonio. Que tú ya hiciste miles de errores. Y lo sigues haciendo. Y Dios no te ha botado. Por tus errores. Te da otra oportunidad. Y siempre te da otra oportunidad. Y eso le da envidia al demonio. Él por hacer un error. Fue botado al infierno. De donde te quiere tener a ti. Y hoy tú aunque cometes muchos errores diarios. Le estás aplastando a su cabeza. Por estar presente en esta misa. Y eso le da envidia al demonio. Por eso está buscando siempre tu alma. Para devorarla. Hay que resistir a ese demonio. Firmes en nuestra fe. Muchos que están en la iglesia. Están poseídos por el demonio. Sigue tratándose de lo mundo. Sé que debo de tener hijos. Dices tú. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener hijos? Muchos me dicen cuando yo les digo. Tienen que tener hijos. Ay padre. Pero tú vas a venir a criármelos. Si tus papás podían en México. Con un rancho. Con 16 hijos. Con frijoles. Y hay Chile. ¿Tú me vas a decir. Que aquí en Estados Unidos. Tú no puedes tener hijos. No. No que no puedes. No quieres. Porque tienes una pata en el mundo. Tienes tu mente lavada. Por el mundo. Por eso yo te la tengo que lavar. Tienes tu coco lavado. Por el mundo. El demonio. Eso es tener en el espíritu inmundo. Sé que debo de pasar más tiempo. Con mis hijos en mi casa. No tanto en el trabajo. Pero ¿cómo? Padre. Ocupamos más dinero. El hombre. Entre más tiene. Más quiere. Dice la vida. Nunca vas a estar satisfecho. Nunca. Hasta que comiences a estar satisfecho. Con lo que tienes. Y darle gracias a Dios. Y no estar pensando en lo mundano. Tienes una pata. Con Dios. Y otra en el mundo. Sé que Dios está conmigo. Dices. Pero sigo preocupándome. De qué es lo que va a pasar. Ahorita con este coronavirus. Eso es seguir el espíritu del mundo. Inmundo. En el mundo. Sé que Dios es todopoderoso. Y me diagnosticaron con cáncer. Y me sigo yo mortificando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si lo voy a superar o no. Sabiendo. Que tienes a un Dios todopoderoso. Para quien nada es imposible. ¿Sigues en el mundo? ¿Sigues dejando que el demonio te roba la paz? Pensando. Cuanto mal. Te pueden hacer los hombres celosos. Y envidiosos en tu trabajo. Sabiendo que la Biblia dice. Que nada malo te va a pasar. Y que entrará de tus enemigos. El estrado. De tus pies. Eso dice el saldo. Cien pies. Y el saldo veintitrés dice. Que aunque camine yo por cañadas oscuras. Nada debo de tener. ¿Dónde está tu fe? ¿Ah? ¿Dónde está tu fe? Te estoy preguntando. ¿Te gusta? Ah. Pero te asusta. Y si te sigue asustando. Es porque todavía te falta. ¿Saben sacar ese demonio? De tu vida. Miren a toda la gente de esta región. Cuando ve que Jesús manda afuera. A los espíritus inmundos. De este hombre poseído. Y los manda a los cerdos. Ellos corren a decir a los dueños de los cuerpos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Porque Jesús sacando los espíritus inmundos. Manda fuera de él. Los espíritus inmundos a los cuerpos. Porque en los cuerpos es donde deben estar esos espíritus. A los cuerpos. A los cerdos. A los maranos. A los maranos. Por lo mundano. Lo mundano es lo marano. ¿Y qué dicen los dueños de los maranos? Cuando ven lo que Jesús les hizo con sus cuerpos. Porque esa gente se dedicaba a tener los cuerpos. Ese era su economía. ¿Qué le dicen a Jesús todos esos dueños de los cuerpos? ¿Qué le dicen? Le ruedan. Vete Jesús. Te pedimos que te alejes de esta región. No nos quedemos aquí. Vaya. Vete de aquí. Porque lo que hizo Jesús. Ha tenido un impacto económico. Financiero. A sus vidas. A sus negocios. Perdieron ellos. Sus cerdos. Sus cuerpos. Perdieron. Perdieron. Sus maranos. ¿Ah? Jesús interrumpió su negocio. Y eso les duele. ¿Ah? Ellos tienen a un hombre que tenía un espíritu malo. Al dentro de él estaba poseído y ha sido liberado. Tienen a un hombre sanado y liberado en frente de ellos. Pero no les importa eso. ¿Qué es lo que les importa a esa gente mundana? ¿Qué es lo que les importa? Su negocio les importa. Su dinero les importa. Sus cuerpos les importan a ellos. Lo cuerpo les importa. Lo marano, lo cerdo, lo cochino les importa a ellos. No les importa ese hombre sanado y liberado. Sino lo cochino les importa como al mundo de hoy. A ellos lo que les importa es su dinero. Su negocio les importa más que al hombre. Lo cochino les importa como tantos hoy. No. Queremos nuestros negocios para atrás. Nuestro negocio es de masajes y de tatuajes. Y los antros y los casinos y las barras. Y todo eso nos importa que se abren entre más pronto posible. Queremos que se abra todo eso. Porque lo que nos importa no es que la gente se vaya a enfermar. Sino lo que nos importa es el maldito dinero. ¿No? Eso. Eso es lo que estamos viviendo. Todos los mundanos. No la salud. La sanación. No. Porque la palabra sanación viene de eso. Viene de latín. Quiere decir la salud. En la sanación. ¿A qué le importa si se emborracha? ¿No? ¿A qué le importa? En todos esos lugares. En los casinos. ¿A qué le importa si viene una viejita? Que está ahí perdiendo su cheque del social security, del gobierno. Que es solo lo que tiene. Pero la pobre piensa que se va a hacer rica. ¿Qué le importa? Es solo utilizar y exprimir a las personas. Porque eso es lo que hacen. El dinero es más importante que el ser humano. Los huecos, los cochinos, son más importantes que la gente. Ese es el mundo en el cual vivimos nosotros. Los huecos, se perdieron sus huecos, pero ganaron una vida nueva para este hombre. Pero no les importa. Queremos nuestros huecos. No puede lo que debemos. No como ahorita. ¿Cuántos les duele, no? Que todo eso está cerrado. Yo les doy gloria a Dios. Que los cochinos se cerró. Para que más personas puedan ver. Que no ocupas los cochinos. Para ser alegre en esta vida y contento. No puede ellos regocijarse con este hombre que recuperó su juicio. Porque los cuerpos son más que importantes para ellos. Ese es el estado también. Muchas veces de nuestra propia iglesia. Déjenme decirles. Me duele mi corazón. Pero es mi deber decir la verdad. Donde el negocio nos importa más en la iglesia que el ser humano. Hoy en día, preocupándonos más por el dinero, el negocio, que preocuparse por el ser humano. Como lo que sucedió en los años de los padres pederastas que abusaban de niños o de otras personas. Que es lo que querían guardar los líderes de la iglesia, la imagen de la iglesia. Para que la gente no se fuera. Para que siguieran donando, no? ¡Ah! Porque, ¡ah! Se van a ir. Y ya no van a dar. Todo es acerca del dinero. Pero nos preocupamos más por los edificios que los seres humanos. En cuantas iglesias. Están arreglando mucho los edificios, ¿no? Pero la iglesia la tienen podrida. ¿Ah? Templo bonitos, pero adentro nadie. ¡Nadie! Todo acerca del dinero. Cada rato, recaudación de pólucos. Y en esas mismas iglesias. ¿Hay estudio bíblico? ¿Hay grupo de oración? ¿Hay ayuda para los pobres? ¿Hay formación? ¿Hay misas donde el sacerdote de veras dar sermones? ¿O cinco minutos? ¿Hay, no? ¡Vámonos todos, no! ¡Cinco minutos el sermón! Pero eso, cuando yo estaba en el seminario, nos decían. Te puedes, se te puede olvidar todo en la misa. Pero que no se te olvide la coleta. Eso jamás se te pueda olvidar. La coleta. Y no solo una, sino dos. Hasta a mí me tocó estar en una iglesia, no voy a decir dónde. Donde el párrafo tenía tres coletas. La misa. Puedo recaudar fondos. Pasar la canasta. ¿Ah? Y ahorita tenemos nosotros. Pueden ustedes cumplir. Después hasta voy a, creo que lo voy a subir ahí en el Facebook. Un reportaje de algo vivo con María Celeste. Donde María Celeste, no, puso de Luisiana a un pastor. Porque no es solamente de nuestra iglesia. Porque los protestantes, los cristianos, son mucho más mejores en sacarles dinero. Sacarles leyes de la gente. Ellos hablan mucho de eso del diezmo. Primero, al principio, cuando te juntas con ellos, es hermano, te amamos mucho. Bienvenido, bienvenido. Ya que te sientas en casa. Ay, no tienes comunidad. Y más comunes de migrantes aquí en este país. Te van a decir. Ahora. Vente. No. Vente, vente, vente. No. Vente a cantar. No, vamos a ver. Vente, vente, vente al cheque. Diez por ciento. Porque en la Biblia dice. Diez por ciento. Tienes que dar el diezmo. ¿No? Para que el pastor pueda vivir su vida hermosa. Ir a viajes de lo que sea. Y no solamente son pastores que hacen eso. Sacerdotes católicos también. No solamente tiro a ellos. En donde quiera. Hemos convertido la iglesia. En un negocio. Y ese pastor en Louisiana. Pónganse a googlear eso. Pidió que la gente ahorita que está recibiendo. Los cheques de mil doscientos dólares. Que los den a él. Que se ponga a trabajar. Que se ponga a hacer tamales como yo. Yo no he pedido. Nunca he pedido yo. Y siempre tengo. Que se ponga a hacer tamales. A ver cómo le va a ir. Que se ponga a vender tamales. ¿Qué onda? Eso no. Pero eso de pedir. Somos muy buenos. Miren ustedes los boletines de la iglesia. Cuando yo estaba. No voy a decir donde. ¿No? Se me dormía a veces. Se me están grabando. ¿No? Pienso que estoy aquí yo. En mi propia comunidad. No. Es difícil ahora. Porque se me suelta la lengua. Ustedes saben. Me estoy metiendo en problemas. Pero bueno. Todo para la gloria del Señor. En. En. En donde yo estaba. Ok. Voy a decir. Pero es una finalización. De estar. Solo en el boletín. Cuando aparecía una carta. De la diócesis. Era acerca de la segunda colecta. La semana que viene. Vamos a tener segunda colecta. Que es todo lo que dicen. Colectas. Es como que si nuestra fe. Solo se tratara de colectas. Del dinero. Hemos. Vuelto a la religión. No solamente en la iglesia católica. Sino. Todo el cristianismo. En un negocio. ¿Quieres ser técnico? Habrá una iglesia. ¿No? Y rápido. Ladas los ojos. Uh. Así es. Eso. Le da rabia a Dios. Le da rabia. Que se pongan a hacer tamales. Les recomiendo yo. Miren a la riqueza. De nuestra propia iglesia. Agarrando más y más dinero. Mientras que las personas. Se quedan muchas veces. Endemoniados. Pero nosotros. Protegiendo. Las propiedades. En la segunda guerra mundial. El papa. Pío XII. El que estaba. En la época de. Se quedó callado. Se quedó callado. ¿Y por qué? Porque no quería. Que Hitler. Bombardiera. El. Basílica. No la basílica de San Pedro. ¿Qué nos importan. Basílicas. ¿Qué nos importan. Templo. O edificio. Lo importante. Es el ser humano. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Hasta. Obispo. En Alemania. Bendecían. Los yanques. El ejército. De Hitler. Se imaginan ustedes. Todo para proteger. Sus posiciones. Para que podían. En sus mansiones. Ah. Esa es la verdad. Duele. ¿No? Duele. Ahora. Y además. De lo que se escucha. Es que. Tienen que donar. Ustedes. Por internet. A las iglesias. ¿No? Pónganse ustedes. A escuchar. Muchos mensajes. No solamente. De los sacerdotes. Católicos. Sino. De los pastores. Protestantes. Cristianos. ¿Qué van a decir? Lo primero. Ahí está la página. De internet. Pa que dones. ¿Cuándo me han escuchado. A mí decir eso? Porque a mí no me importa esto. Porque la iglesia. Es de Dios. Y siempre vamos a tener. Mientras que yo. Los tenga a ustedes. Porque ustedes. Me importan. No a su dinero. Y eso es lo que nos debe de importar. El ser humano. No eso de. Cómo puedes donar automáticamente. Para mantener un edificio. ¿Ah? No se olviden de darse dinero. Todo sobre dinero. ¿Cuánto en las misas se trata del dinero? ¿No? Una colecta de las otras. ¿Y quién se preocupa de las almas? De la salud de las almas. Si el demonio de tristeza. De temor. De angustia. De la depresión. De la ansiedad. Se está apoderando de nosotros. Eso no. Pero el dinero sí. Si nos importa. Eso. Que nosotros tenemos hambre espiritual. Que no tenemos acceso a los sacramentos. Eso nos debe de importar. Que ustedes no tienen sus sacramentales. ¿Por qué yo aquí me puse a fregarme? A hacer paquetes para mis peligreses. Regalando agua bendita exorcizada. Sal exorcizada. Silvios y todo eso. Palmas bendecidas. Con la presión de que llegaría la policía. El domingo cuando yo me puse a regalar todo. Venía tanta gente. Y vino la policía también. Porque una vecina maldita habló a la policía. ¿No? Pero Dios es más grande. Esa policía vio lo que nosotros estuvimos haciendo. Y no le hizo caso. Y si podíamos nosotros regalar todo. Porque Dios es más grande. Que cualquier poder del mal. Pero en eso deberíamos de andar. Ahorita. No en busca del dinero. Hacer tamales. ¿No? Eso de los hocicos mundanos que solo dicen. Dame, 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 ¿no? Eso hay que callar. A los cuerpos con esa actitud mundana. La iglesia también ocupa un exorcismo, ¿no? No, estamos vendiendo muchas veces nuestra fe. Y como ustedes saben. Al único que deberíamos de ser nosotros. Que sea nuestro dueño. Es Dios nuestro Señor. Nada del mundo. Cuando el presupuesto es más importante que las personas. La iglesia pone los cuerpos encima de la gente. Y cuando tu presupuesto en tu casa. Porque ahí donde estás tú tienes una iglesia. Tu iglesia doméstica. Cuando tu presupuesto es más importante. Cuando tu dinero es más importante que tus hijos. Que tu familia. Que tu vida del matrimonio. ¿Estás poniendo el dinero encima? ¿Estás poniendo los cuerpos? Encima de tus hijos. Encima de tu esposo. Encima de tu esposa. Encima de tu esposa. De tu hogar. Los resultados. Los hijos de su esposa. Hombres descuidados por sus mujeres. Que lloran conmigo todo el tiempo padre. Tiempo de hacer las colectas. Cuando es más importante que el sermón. En la misa. Y en tu casa. ¿Qué es más importante? ¿El tiempo que haces el dinero? ¿O el tiempo de orar? ¿De hablar? ¿De ceremoniar uno con el otro? ¿De platicar? ¿De convivir? ¿El mundo peor? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos estamos valorando más el dinero? ¿El negocio? ¿Qué es la salud de las personas? ¿Este hombre quiere ir con Jesús? ¿Pero Jesús le dice qué? No puedes. Porque no estás preparado. ¿Qué le dice? Ven a tu casa. Regresa a tu casa. Porque tu familia es tu primera familia. ¿Cuántos? Los de la iglesia. Del grupo de oración. Carismáticos. O otros de otros grupos. Pueden ser muy buenos. En la iglesia. Pero en sus casas. El demonio les salve. ¿Ah? ¿Por qué andas tú. Limpiando tanto la calle. Teniendo tu casa sucia. Tu familia. Es tu primera asignación. No andar en la calle. Sino vivir en tu casa. Ese es tu primer deber. Tu familia. Pero muchos quieren escapar. Estar todo el tiempo en la calle. Cuidar a tu esposo. Tu esposa. Tú no puedes venir conmigo. Dice el Señor Jesús. Vete a tu casa. Deja tú. De comer santos. En la iglesia. Ese es. Y. Sobrar demonios. En tu casa. ¿Ah? ¿Eres una de esas? ¿Ah? ¿O uno de esos? ¿A cuantos les encanta. Abrazar la gente. En la calle. Uh. ¿No? Va a estar. ¿No? En la calle. O en tu trabajo. Todas sonrías. ¿No? ¿Y en tu casa? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu marido? Uh. ¿Ah? ¿Cuántos hombres se quejan? ¿Cuántos? Esposas. Bien pensinadas. No quieren salir del templo. Pero no quieren. Tener el chaca chaca. Con ellos. Es cierto. ¿No? Es tu deber. Convivir con tu esposo. Esposo. Y tú. Ponerle atención a tu esposa. ¿Sí? ¿Sonríes en la calle? ¿Y en tu casa? ¿Eres una diablía? ¿Ah? Esposo. ¿Ah? Y esposo. Cuida a tu mujer. ¿Qué? No voy a. No voy a. No voy a darles ahorita. No. Consejo. Jejeje. 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 Aunque si pudiera. Pero. Sé que todo esto está. Está grabando. Entonces. Les. Quiero decirles cosas. Jejeje. 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 Jesús le dice. ¿Cómo tú te llamas? Le pregunta. ¿Qué le dice? Al hombre endemoniado. ¿Cómo tú te llamas? ¿Y qué le dice? El hombre endemoniado. Mi nombre es. Legión. Legión. ¿A qué se refiere Legión? Ustedes piensan que se está refiriendo a que hay muchos demonios que tiene. Es una legión de demonios. ¿No? Pero no. Nosotros estamos en el primer siglo. En el tiempo de los años. El gobierno romano. El imperio romano. Estaba encargado de la tierra santa. Cuando fue escrito esto. Cuando Jesús caminaba en la tierra. Eran los romanos. Y los romanos que tenían. Legiones. En su ejército. ¿No? El ejército romano. Estaba. Dividido. En legiones. Google en eso. The Legion of Rome. La legión romana. ¿Ah? El ejército romano. Y parte del ejército romano. Era una legión. Y tenía seis mil soldados. O sea. Este hombre. Está endemoniado. Porque. Estaba metido. En su cabeza. Y cómo vivían los romanos. Cómo vivían los romanos. Él tiene Roma. Metida en su cabeza. ¿No? Sus demonios. Son romanos. De Roma. Y cómo vivían los romanos. Eran los cochinos. Iban a los baños. Los romanos. Y ahí. ¿No? Tenían sexo. Uno con el otro. No importaba. ¿No? Hombres con hombres. Mujeres con mujeres. Mujeres. No. Los soldados romanos. Tenían. Su. Su. Adolescente. Un niño. De unos 12, 13, 14 años. Con el que tenían relaciones. Al que abusaban. Y con la mujer. Solamente tenían sexo. Cuando la querían embarazar. Eran unos cochinos. Y en cuál mundo vivimos nosotros. También hay baños públicos donde la gente va. O muchos se están metiendo en el internet. Buscando con quién apostarse. Hemos vuelto nosotros a esos tiempos cochinos. Ay. Cuando yo estaba en Las Vegas. Había lugares donde la gente se encontraba. Yo tenía que escuchar de eso cuando la gente me platicaba. Donde se lograba con cualquiera. Quizás no tener relaciones es como hacer ejercicio para esas personas. Y de eso vienen las enfermedades. La enfermedad del cuerpo también. ¿De dónde viene la sida por ejemplo? ¿Saben ustedes? ¿De qué hombres en África tienen relaciones con monos, con chacos? Dice la Biblia. Los resultados del pecado son la muerte. Y no la muerte solo para ti, sino para tu familia. Los, los mujeriegos vienen de familias donde vieron al padre mujeriego engañar a su mujer, engañar a su esposa. ¿Quieres tener tus hijos mujeriegos o sueltos? Ay, córtate de suelta o de suelto. ¿No? Porque aprendan todo. Los alcohólicos vienen de familias alcohólicas. ¡Eso lo han probado! Y a él, a él, esa es que le roba adentro de ti. Ese hombre enderminado que le roba adentro de él, nos dice la Biblia. En los espíritus cochinos, ¿a dónde los manda Cristo? ¿A dónde los manda Jesús? A los muertos, ¿no? Con esos espíritus. Roma, él quiere vivir una vida de otros, como tú quieres vivir una vida ajena. Él era un hombre que vivía bajo la acción, bajo la, bajo el control, esa es la palabra, bajo el control del imperio romano. Y él quería la vida de Roma, como muchos de ustedes, ¿no? Ven, ustedes tienen una parte muy chiquita con dos recamas. Y dicen, ay, me quiero vivir como viven los gabachos, ¿no? Eso yo escucho mucho de ustedes. Yo quiero tener una casa grande, ¿vale? Yo estoy, ¿no? Desgastando en el trabajo, porque yo quiero la vida de ellos. ¿Y no sabes que en su casa de ellos no hay nadie para compartir la vida? ¿Que es pura depresión? ¿Ven ustedes la vida de Pablo, de los actores, de los famosos, ¿no? Y ustedes dicen, yo quiero esa vida. Ven, la vida de los que tienen dinero. Y ustedes andan diciendo eso. Por eso andan ustedes desgastándose en el mundo. Ven la vida de los actores que tienen cuerpo, vamos a decir, de talidad, ¿no? ¿Y qué dicen ustedes? Ay, yo quiero también, ¿no? ¿Y no sabes que esta se quitó costillas para tener esa talla cero o menos? ¿No? ¿No? ¿Qué te importa mientras tú estés alegre? ¿Y qué te importa que tengas el cuerpo de Paquita a la del barrio? ¿Qué importa? Agarra la loca. Dile, gloria al Señor, ¿no? Deja de ser un dano. Eso nos gana el Señor. Ustedes muchas veces viven de envidia porque quieren Roma. Y no saben que la vida de Roma es una vida podrida. Es una vida de puerco, cochina. Ah, ¿saben? Usted, yo crecí en un rancho. Yo sé cómo viven los pueblos. ¿En medio de qué? ¿De qué viven? En medio del susurreo. No, susurreo es la caquita, ¿no? Esa, ¿no? Excremento. Ah. Y no vayan a decir como cuando yo estaba en una parroquia, se quejaron, ¿no? De que el padre dijo, se quejaron con el padre, ¿no? No, que el padre dijo la parroquia, ¿no? ¡Ven, ven, ven! Ustedes dicen peores cosas. Dejen de ser santurones. Bien persinados. Sean normales. La evidencia de que tenemos el corazón con Cristo es como vivimos nuestra vida. Cómo la llamamos. Cómo estamos comprobando saliendo de Roma. Miren ustedes, déjenme decirles que yo vine a este país con mis padres y mi mamá, mi mamá, después de que nosotros llegamos a este país, comenzó a trabajar en una casa con una familia judía. Era judíos bien ricos allá, allá en Chicago. Hasta ahorita ella, allá trabaja con ellos. Eran extremadamente ricos ellos. Nosotros vivíamos en un basement. O sea, un basement de esos no hay en Nevada o aquí en California. Es un sótano, ¿no? Un apartamento de los más bajos. O sea, nomás tienes una ventanita para ver para afuera. ¿Por qué era lo más barato? Y porque obviamente cuando llegas aquí como inmigrante, ustedes saben cómo es la vida, ¿no? Y que ella regresaba de trabajar con ellos en su casa lujosa que tenía. Y siempre decía, ¿por qué Dios ha sido tan huevo con ellos y tan malo con nosotros? Porque a ellos sí les dio y a nosotros no. A mí me gustaría tener lo que tienen ellos, decía ella. Y un día, ella me lleva con ella allá, con ellos. Y en ese tiempo yo decidí de ir al seminario, de entregar mi vida a Cristo. Y ella les contó eso. Les dijo que yo me decidí ir al seminario. Y el Señor me mira a mí y me dice, ¿por qué están haciendo esto? Yo en ese tiempo recibí para ir a una universidad muy buena. Y dije, no, siempre era yo muy estudioso. Y saqué una beca, no solamente esa, sino varias. Y mi mamá tenía esa grande ilusión. Ella no quiso que yo me fuera para el seminario. Por eso se quedó con ellos allá en esa casa. Porque ella dijo, ¡a esto me traje a este país! A que fueras un sacerdote, yo te traje acá para que te convirtieras en abogado o doctor. A que hicieras dinero, ¿no? A que abrieras un negocio. A eso te traje. Y este señor de la casa me dijo lo mismo. Me dice, ¿por qué no seas un abogado? ¿No que tienes una beca y tú te estás yendo al seminario a ser un sacerdote? ¿Por qué? Y yo no sabía qué decirle. Porque ¿cómo te va a comprender una persona así, mundana? Los mundanos no te comprenderán. Entonces le dije yo a él. Tú no me entiendes. You don't understand, le dije. Gastel su inglés, le dije. You don't understand. No me entiendes. No entiendes, le dije. Y poco después, como dos o tres años después de eso, me habla mi mamá, bien, bien alocada, más de lo normal. Y me dice, mira, no, qué bien que no entiende ella español. ¿Ok? Y ninguno de ustedes le va a decir. Bueno, entonces, entonces, me agradece. Oye, me dice. Calculando, ¿no? El señor de la casa. Se fueron ellos, dice, de vacaciones a Cancún. Y estaba él, water skin, estiando en el agua, ¿no? Estiando en el agua, se dice, ¿no? Water skin, estaba en esa madera. ¿No? Y, ah, ¿sabes que se le cayó la madera? Y lo pegó en su espina dorsal. Y terminó en una silla de ruedas. Terminó ese señor en una silla de ruedas. Ni siquiera él, ahorita puede limpiar su trasero. Alguien más le tiene que limpiar su trasero. ¡Estaba avanzado! Y se dieron cuenta después de que también estaba drogado. ¿No? Con eso, por eso muchos van a México, ¿no? Porque allá es muy fácil comprarse el pedico, ¿no? Saben del pedico, ¿no? Allá se consiguen más o mejor el pedico. O es la chiva, se me olvidó si es la chiva o si el pedico es la borica, borrego, no sé de cuál. Pero de esas, no. Cochinadas. Y después de eso me llevan a mi mamá con ella a verlo. Y el señor me mira de su silla de ruedas y me dice. Ahora sí entiendo. Now I understand, dice, ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Ahora sí entiendo, me dicen de su silla de ruedas. Tienes que terminar tú en una silla de ruedas para que entiendas. ¿Ese es el pelo a colotazo que ocupas tú? ¿Esa de la madrita que ocupas? ¿Para que entiendas? ¿Por fin? ¿Eso es lo que ocupas? ¿Para que despiertes? ¿Que hay que dejar la vida de los cuerpos? ¿Eso es lo que quieres para tu hogar? ¿Para tus hijos? Sigue en el mundo. Síguele, siguele. Sigue trayendo enfermedad. Sigue buscando lo mundano, lo cuerpo, lo cochino. Y ahí vas a ver los resultados. No se puede servir a dos amos. No se puede. O le payas a uno, o le payas al otro. Busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Después de esto, mi mamá ya no le dice, Gloria a Dios, que ella quiere la vida de ellos. Como antes, todo el tiempo, quería su vida. Ahora está con fobia. Y más ahorita, no está trabajando. Le dije, no, y toda chillona. No, no estoy trabajando. Me estás volviendo loca. Le quise decir, pues ya. Más de la chica. Bueno. Le dije, ¿qué te falta? Le dije, ¿qué te falta? Si te falta, te mando. No te preocupes, ¿no? ¿Te faltan comidas? No, entonces, ¿qué quieres? ¿Ah? ¡Déjate chiar! ¡Y tú también! ¡Todo va a estar bien mientras que tenemos a Dios! ¡Tenemos todo! ¡Donde hay Dios! No falta nada. Si piensas que te falta algo, es porque no tienes a Dios. ¿Ya? Sí, sí, sí. Tú también. Que vienes tanto a la iglesia, que eres tan apegado a la iglesia, ¿no? Y que ahorita, no. Si se te estaba viniendo el mundo para abajo, es porque realmente te falta convertirte. Salirte del mundo, ¿ah? Salirte del mundo, por fin. Salir de Roma. Este hombre, con el espíritu inmundo, quiere ser como la cultura de su tiempo. Como muchos hoy, quieren ser como la gente alrededor de nosotros. Porque tienen ropa en su mente. ¿Cómo todos andan? Hoy en día, en el mundo, andan como perros y perras, teniendo sexo con quien sea. Hasta en las escuelas. Sí, en los baños. Yo tengo que escuchar de esto. Hasta en los baños, en los high schools. No, ni siquiera, ni siquiera habla del high school. Hay que hablar de las primarias. No. Tú también piensas que eso es lo máximo. Como todos se embolachan. Tú piensas que eso está bien. Como todos viven sin matrimonio. Tú también piensas que eso está bien. ¿Ah? Como todos van a los casinos. Tú piensas que eso está bien. ¿No? Es que todos lo hacen, padre. Todos lo hacen. Todos. Como todos participan en la vida de los antros. Tú piensas que eso es normal. ¿No? Cuando andas en medio de los antros. Empiezas a oler. ¡A puerto! ¿Ah? Por la compañía que llevas. ¿A dónde andaba este hombre? ¿En dónde andaba? En los sepultros. En el cementerio. Con gente muerta. ¿Y cuándo? Y cuándo son muertos. ¿No? Ah, caminan. Mueven las patas. Pero muertos por adentro. ¿No? ¿Tú crees que esa gente en el antro es viva? Es tan... Ese alcohol es la anestesia. ¿Sabes qué es la anestesia? Cuando te duermes y no te das cuenta del dolor. Eso es temporal. Eso es lo que hacen los antros, los casinos. Es que yo solo voy a olvidar para olvidar un ratito de lo que estoy viviendo. ¡Es la anestesia! Yo no juro ninguna anestesia. Porque yo me atengo todo cuando tengo a Dios. Yo no puedo anestetizarme. ¿No? ¿Qué me anesteticen? A eso vas y andas en medio de los sepultros. En medio de los muertos. Y piensas que eso es normal. Como muchos jóvenes que me dicen. Padre, no. No te fuman la rigua. No. La mota. La mota es la mano a mano. ¿Ok? Y hay que probarlo. No, vamos a ser moteros. Como todo el mundo es motero. ¿Y tú quieres andar como los moteros? Mira cómo hablan, ¿no? Cómo hablan. Oye, güey. Yugo. Yugo, güey. ¿Qué? ¿No? Se queman su cerebro. Además, toda la gente que fuma marihuana no se da cuenta que están afectando su semilla. Los jóvenes que fuman esa cochinada. ¿No? No solo que queman su cerebro. Queman su semilla. Su semilla. La que utilizan para embarazar. Y los niños que salen. Salen medio mensos. Sigue mi muerto. ¿Ah? Sigue. Sigue. Y hagan saber los resultados. La enfermedad. Se enreda. Ah, pero de eso no se habla, ¿verdad? No. Hay que. Todo el mundo lo hace, padre. Hay que saber. No como los que me dicen. Padre, pues tú quieres que nosotros seamos como monjas y monjes. Hay que saber lo que se siente. No ser borracho o probar la cocaína. Ese es el periódico. Hay que saber lo que se siente. No la heroína. Eso creo que es el borrego. No. Y el padre cesado. Me han dicho. Ok. Ya me están instruyendo muy bien. ¿No? Ah. Si tú tienes esa mentalidad. De que hay que investigar. Yo conozco a los puercos muy bien. ¿No? Yo conozco a los puercos bien. No estoy hablando. No estoy hablando de los puercos allá en mi rancho. Ok. No. Yo sé que tú estás diciendo. Pues padre. Yo también conozco a muchos puercos. Mira. Ok. Y los puercos son grandes investigadores. Andan con su nariz. No. Todo el tiempo. No. Por todos los lados. A ver. ¿A dónde meto mi nariz? No. ¿Quieres ser como puerco investigando? A ver. ¿Dónde meto mi nariz? Tú tienes. La Biblia nos dice que nosotros no estamos llamados a ser como puercos. La Biblia nos dice que nosotros estamos llamados. Ya me está saliendo lo cubano. Mi primera maestra de historia era cubana. No. La quiero mucho. No. A ver. Chicos. No. No. Les digo a los jóvenes. Si ustedes quieren saber investigar. Entonces ustedes quieren ser como puercos. Buscando a dónde meter el nariz. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de meter nuestro nariz en ninguna porquería. Nosotros estamos llamados a ser como águila. Nosotros estamos llamados a ser como águilas volando de encima. Ver la porquería del mundo. Que en los casinos pobrecitos no tenemos su vida. Que en los antros, en los bares. Que en la gente borracha. Que en la gente mundana. No tenemos ninguna necesidad de entrar en esta vida. Solo ver. Ese es el verdadero cristiano. Que no ocupa participar en nada de esto. Tú no ocupas por participar en la vida mundana. Yo les dije a los muchachos. O no los de la confirmación. Me estaban preguntando. Ellos saben de todo. Sí. Están enterados de todo. Me dicen. Padre. ¿Cuál es la pastilla que permite la iglesia para prevenir el embarazo? Me dicen ellos. No. ¿Cómo? Como les lavan el coco en la escuela. ¿No? Que tienen que usar las pastillas. No. No les dicen que no deben de tener sexo hasta que se casen. Si no les dicen. No. Anda. Todo el mundo lo hace. Solo toma pastillas. Entonces me preguntan a mí. ¿Cuál es la pastilla que permite la iglesia? Yo les dije. La única pastilla que permite la iglesia. Se llama. Taino. Taino. Se llama. Taino. Se llama. Taino. Pero. ¿Cómo va el Taino? Si, agarras una Te la pones en media de las piernas Y no la sueltes A ver si con eso agarran la onda ¿No? Todo eso es lo Es lo mundano ¿Cómo sabes Si estás viviendo mal? Pues miren Donde anda Este hombre En el cemeterio En medio de los sepulcros ¿Y qué está haciendo allá? Pegándose, ¿no? Mira, se está lastimando Se está cortando Dice la Biblia Está sangrando Todo para cubrir Su verdadero Dios ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes hoy en día? Se están cortando Se están cortando Eso es lo que más yo escucho de los jóvenes Que se cortan Ellos ¿No? Todo para cubrir su verdadero dolor Padre, es que yo quiero sentir algo Para que no sienta yo mi dolor Dicen ellos Por eso me corto Todo para matar su dolor ¿Y cuántos? ¿Y cuántos utilizan sus cuerpos para cubrir, cubrir, anestetizar su dolor? Con el sexo Con el alcohol Con la droga Con el dinero Con el dinero Con las compras Con la comida Con el casino Todo para anestetizar tu dolor ¿Ah? Este hombre Tiene muchas heridas en su cuerpo Muchas cicatrices Pero Cristo Cubre todo eso Con su sangre Que fluyó en la cruz Todo ha sido cubierto Nadie sabe De tus heridas Escúchame ahorita Ya estoy en la última página Antes de hacer las oraciones Ya voy terminando Ya Nadie sabe De tus heridas Pero Él sí sabe Él sabe Todo lo que le hayas pasado Y lo cubrió Con su sangre Derramada en la cruz Él Lo sanó Lo liberó A este hombre Devolviéndole su mente ¿Ah? Su juicio Jesús no fue A las diez ciudades Al decáporas Él iba a ir Dice la Biblia Pero no fue Entró en la barca Porque ¿Qué le dijo a Él? ¡Vete tú! ¡Vete tú! Y tú vas a llevar La sanación Y la liberación A tu casa Y a esas diez ciudades Tú vas a ser El agente Y lo mismo Nos quiere decir Hoy A nosotros Cuando le entregamos La vida A Él Basta eso De Bautizo Primera comunión Y confirmación La vida La tienes que Entregar a Cristo Eso que tienes Los sacramentos De que te está sirviendo Si tienes Una pata En el mundo Hoy Es el tiempo De poner Dos patas En la vida De Cristo Y así Cuando haces eso Dios Liberándote Tocando Tu corazón No solamente Trae cambio Para ti Sino para todos A tu alrededor Cambia Tu matrimonio Tus hijos Tu hogar Tu trabajo Tu alrededor A eso Lo estamos pidiendo Hoy en día ¿Ahí dónde estás tú? ¿Ahí dónde estás? Si tienes tú Sirio Encendido Míralo Porque tú tienes Que ser la luz De Cristo En tu vida Ahora